Estamos en Bucarest, la capital de Rumanía y su ciudad más poblada... ...esta bonita ciudad llena de parques y de vegetación... ...que representa un símbolo de la caída de una dictadura... ...es una ciudad vibrante y muy joven. Son las 10 de la mañana con 21 grados de temperatura... ...y un 70% de humedad y nos vamos al Delta del Danubio. El Delta del Danubio riega la mayor parte del condado de Tulsa... ...formando la Reserva de la Biosfera de mayor tamaño en la Unión Europea... ...además es patrimonio de la UNESCO desde 1991. Nos quedan 280 kilómetros y casi 4 horas de camino... ...para llegar a la ciudad de Braila, a orillas del Danubio... ...donde lo cruzaremos hasta nuestro destino de hoy, Tulsa. Lo que más sorprende en el camino es la gran llanura del sur de Rumanía... ...un paisaje completamente verde con pinceladas de amapolas rojas... ...su agricultura pinta una gran extensión... ...formando un auténtico tapiz de vegetación. Llevamos casi... ...270 kilómetros son los que vamos a hacer... ...pero vamos por 220 kilómetros. Nos quedan todavía 50 minutos para llegar al destino de Machín... ...ahora mismo estamos en la ciudad de Braila... ...al suroeste... ...bueno, al este exactamente de Rumanía... ...acercándonos al Delta del Danubio... ...y vamos a cruzar por este pequeño río... ...uno de sus afluentes... ...con el... ...microbús que nos está cediendo a Memento Bus... ...nos vamos a subir en un transbordador... ...sin bajarnos del autobús... ...y cruzaremos... ...apenas... ...8 minutos... ...creo que es lo que dura... ...mucho calor... ...mucho calor... El puerto de este municipio... ...se convirtió en uno de los más importantes... ...junto al río... ...pero tras la revolución anticomunista del 89... ...entró en un periodo de declive económico... ...mucho calor... ...las condiciones climáticas y geográficas de Rumanía... ...han hecho que desde hace 20 años... ...se convirtiera en un gran productor de vino... ...así que nos decidimos a catarlo... ...�o en un cao agosto... ...i hear your key... ...turning in the door... ...i won't be hearing... ...that sound anymore... ...and you and your sin... ...can leave the way you just came in... ...send my records to her... ...i hope you're far... Estamos en el pueblo de Niculitea, también pegado al este de Rumanía y aquí detrás tenemos lo que es la Basílica Neo-Cristiana de Niculitea donde dentro se puede apreciar, y lo verán en las imágenes, que han descubierto una basílica romana encima de una carretera que en una temporada de lluvia deja la cúpula al descubierto por lo tanto empiezan a excavar y descubren esta magnífica estructura en una basílica donde dentro además habían cuatro mártires enterrados del siglo IV.